Música 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 porque ella es la más bella, ella es de bella sexualidad y te bonito en el aire de la azúcar, se contunde en las estrellas y te tome a la bella, ella es de bella sexualidad y te bonito en el aire de la azúcar y te bonito en la izma de sanación y te bonito en la expresión y te bonito en el aire de la azúcar y te bonito en el aire de la faz y te bonito en la tripulita Seguro la cristal por fuego Que para abajo rompe el suelo Solo 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 Eso es rica Yepa yepa ¡Vamos! 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 ¡Una nueva! ¡Esto se lleva una mano riquita! ¡Una mano se rila! ¡ y se pone rica, comiendo cadera! O ninguno de los ritmos no puede parar ¡Y que se pone incensivo! ¡Se pone incensivo! ¡Vamos! ¡Que se pone incensivo! ¡Riquita! El efficiency de la noche Vamos en acá, vamos Rica Vamos a ver un poco Riquita y Jaleneo ¡Vamos en los júbicos! Riquita, 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 Riquita... Riquita, 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 Riquita... ¡Ay, que rica! Mueve la telefonía 2, 3 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8